Una sangrienta escena fue reportada en una cantina ubicada en las inmediaciones del mercado La Tiendona en San Salvador el domingo por la noche, donde sujetos desconocidos habrían asesinado a seis personas que se encontraban departiendo en una cervecería. En este lugar vinieron un aproximado de tres o cuatro individuos criminales, entraron a la cervecería y dispararon con calibre 9 milímetros contra la integridad física de estas personas. Las fuerzas de seguridad implementaron un amplio dispositivo para dar con los responsables del atroz crimen. Este sujeto, identificado como Darwin Said Girón, es uno de los principales sospechosos. Tenemos algunas capturas de algunos sospechosos, pero necesitamos afinar mejor el trabajo de identificación de testigos y desarrollar una serie de diligencias más. Así es que durante toda la noche, madrugada, y vamos a continuar en los próximos días detrás de todo esto. El director nacional de la PNC además se refirió al inusual repunte de homicidios registrado el pasado 11 de octubre, donde también fueron blanco de agresión ilegítima agentes de la corporación. Un día que a nosotros como equipo de trabajo en materia de seguridad pública no nos parece, porque los resultados han venido siendo muy positivos. Tenemos 13, tenemos 6 en este lugar, 3 en Apopa, uno en San Vicente, uno en Soyapango, otro en Sonsonate. Y bueno, son 13, pero sí el ametrallamiento que se habla, eso fue en horas de la mañana en la colonia Los Ángeles de Apopa. Hubo una agresión ilegítima contra una patrulla de emergencias 9-11. La Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal reiteró que sus recursos estarán enfocados aún más en la prevención del delito y la captura de quienes reinciden en hechos violentos. Ustedes pueden observar una presencia bastante fuerte en este sector, pero acuérdense que la seguridad es a nivel nacional, los dispositivos tienen que mantenerse. Desarrollaron una serie de actividades un poquito más fuertes para ir dando con el paradero de aquellos que no quieren entender que la violencia no nos va a llevar a ningún lado. De las investigaciones, determina cuáles son los lugares de donde podrían haber gente participando y en esos lugares es donde nosotros estamos apoyándolos a ellos con los dispositivos de seguridad. El Salvador logró una reducción drástica de homicidios durante el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, quien instruyó a los jefes de seguridad a continuar trabajando para no permitir que la delincuencia gane terreno. Informo para Noticias TRB, Saúl Amaya.